Los servidores Linux, estos están en boca de todos, desde los que requieren soluciones empresariales hasta los que predican en contra de los hackers. Pero debes estarte preguntando cuál es la conmoción y por qué tanto entusiasmo y odio a la vez. ¿Es Linux tan importante que merece tanta atención? La respuesta es sí. Linux es un representante de toda la revolución dentro del mundo de la informática y una piedra angular para lo que es actualmente el mundo del software libre. Con su filosofía de usuarios para usuarios, Linux es uno de los sistemas operativos desarrollados más potentes y versátiles del mercado. Los servidores Linux tienen aproximadamente un 80% de ventaja sobre los servidores Windows. Cada vez son más las empresas que solicitan migrar sus servidores a los distintos sabores de Linux. Algunos de los servidores más importantes del mundo trabajan bajo la plataforma Linux. Estos servidores están hechos para durar y su fiabilidad está más que comprobada por las mejores y más grandes corporaciones del mundo. Sistemas operativos como Debian, Ubuntu, Red Hat, SUSE y otros están dando muchísimo, pero muchísimo de qué hablar. Estos servidores Linux se caracterizan por lo siguiente. Uno, la capacidad de proceso. En general, esto se trata de un computador con mayor capacidad de procesamiento que los equipos denominados clientes. Aunque para fines prácticos, cualquier máquina configurada de forma adecuada puede funcionar como un servidor en la red y más si es con Linux. Tenemos el manejo de solicitudes de los clientes, es decir, que son servidores que se caracterizan por tener la capacidad de recibir, procesar y responder a las solicitudes de los clientes dependiendo de la configuración que poseen. Asimismo, el manejo de las conexiones simultáneas, es decir, que es capaz de dar una respuesta a varios clientes a la vez. Según su configuración, debería permitir el acceso de todas las computadoras de una red. En las siguientes clases te voy a enseñar cómo realizar una instalación sencilla de un servidor Linux con Debian. No te asustes, créeme que no es nada complicado y voy a tratar de explicarte de la mejor manera para que tu primera incursión sea totalmente exitoso. El objetivo por el cual decidí realizar una instalación con un servidor Linux Debian es que si puedes realizar una instalación con esta distribución de Linux, todas las demás te van a parecer muy sencillas, ya que mi mayor deseo es que aprendas de la mejor manera. Así que vamos a crear una máquina virtual con VirtualBox y vamos a comenzar a configurar nuestro servidor. Si no sabes hacerlo, en las siguientes clases te voy a explicar cómo. Así que comencemos a comernos el mundo con servidores Linux. Nos vemos en el siguiente comando.